Hola, ¿te ha ido a aprovechar? ¿Eh? Se ha ido, ha venido otra chica de hacer. Él estaba dormida solo. Pero aquel tío era total también, ¿eh? Oye, ¡eh, eh! Que estés grabando, venga, por Dios. Un bailecillo, un bailecillo, venga. Ahora, ahora. Un bailecillo, venga ahí. ¡Ore! ¡Venga ahí! ¡Venga, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Dónde no se va a quedar? 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 Y nadie se va a querer Nadie se va a querer Nadie se va a querer Solo tú me lleves Soy cristiano Vengo a la casa de pueblo Va a tirar la camisa Camisa está que te doy Yo soy cristiano Vengo a la casa de pueblo Un amor que viene